Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián Flores, soy miembro de Wikipedia desde prácticamente el año 2009. Antes editaban como editor anónimo desde el año 2020. Soy también socio de Wikimedia Chile y hoy les quiero comentar mi experiencia como Wikimedista en residencia en la Convención Constitucional de Chile. Bueno, para comenzar quisiera comentarles algunos antecedentes de cómo se dio origen a toda esta situación con la Convención Constitucional. El 18 de octubre de 2019 se dio inicio en Chile a lo que nosotros denominamos el estallido social. Fue una serie de protestas y disturbios que se realizaron primero en Santiago y luego en todo el país debido a una alza de las metros de Santiago. Y posteriormente, durante las semanas siguientes, se sucedieron protestas, continuaron habiendo distintas movilizaciones y manifestaciones de la ciudadanía. Y entre las primeras, o sea, entre una de las mayores demandas que surgieron en las semanas posteriores al estallido social, fue el iniciar un proceso constituyente para reemplazar la constitución que está vigente en Chile desde 1980, desde la dictadura de Augusto Pinochet. Entre lo que se acordó mediante el Congreso para reformar esa constitución y que se permitiera el iniciar un proceso para crear una nueva constitución, fue que se realizó un plebiscito en octubre de 2020, en el cual la ciudadanía, por una amplia mayoría, decidió que era necesario escribir una nueva constitución. Posteriormente, lo que se decidió hacer fue que esa constitución se escribiera mediante una convención constitucional. Para poder elegir a los miembros de esa convención, se realizó en mayo de 2021 una elección y posteriormente la convención constitucional inició sus sesiones en el 4 de julio de 2021. Posterior a ello, hubo diferentes situaciones, la convención ya comenzó a sesionar, por ejemplo, en la imagen que ustedes ven en la pantalla, se ve en la sesión de instalación, esa es una fotografía que tomó una de las convencionales, que fue Cristina Dorador, que también, gracias a las gestiones de varios socios de Wikimedia Chile, ella accedió a donar esa imagen, ese contenido a Wikimedia Commons y ha estado ilustrando diferentes artículos sobre la convención constitucional y el proceso constituyente. Ha sido, fue quizás una de las primeras instancias de coordinación y de comunicación que tuvimos con las personas que formaban parte de la convención. Posterior a ello, en marzo de este año, comenzó a realizarse, comenzaron a realizarse las gestiones entre Wikimedia Chile y la convención constitucional, lo cual desembocó en la creación, en la firma de un convenio que permitió la participación de un Wikimedia en residencia, que pudiera estar al interior de la convención recopilando información, generando distintos contenidos para así facilitar el acceso a la información del proceso que estaba ocurriendo en la convención constitucional, hacia los ciudadanos y todo quien estuviera interesado en informarse al respecto a través de todo el universo Wikimedia. Dentro del trabajo que se realizó, tuvimos principalmente dos objetivos principales, que fue expandir los artículos previamente creados, como por ejemplo el de la convención constitucional, que fue uno de los artículos que creé en su momento, fue, si mal no recuerdo, en octubre de 2020 fue unos días antes de que, mediante el plebiscito, se acordara crear una convención constitucional. A partir de ese momento el trabajo fue de conseguir alguna fotografía por algún lado, tener diferentes elementos que pudieran ilustrar de mejor manera todo lo que estaba desarrollando en la convención. Al poder estar también ahí presencialmente en la convención fue una gran ayuda el poder estar en contacto con todas las personas que estaban a cargo de ello. Entonces, expandir los artículos fue algo que fue relativamente sencillo. Ya tenía algo de experiencia al respecto, ya tenía un manejo bastante completo, bastante avanzado con el desarrollo de dichos artículos. Entonces, ese objetivo fue uno de los que más se pudo cumplir durante este periodo. Y también estuvo, obviamente, el desarrollo de nuevos contenidos. Por ejemplo, crear anexos. Principalmente de los anexos el que más trabajo tuvo fue el de la anexo que contiene los artículos aprobados a medida que estos se iban votando en el pleno de la convención constitucional. Esa información también fue actualizada con en el momento. También se cargaron documentos a través de Wikisource, a través de Wikimedia Commons y se genera un registro fotográfico. Principalmente lo que se se pudo obtener fue fotografías del interior de las dependencias de la convención constitucional, que fue en el Palacio del Congreso Nacional, que es lo que ustedes ven en la fotografía que está ahí en el centro de la diapositiva. Y también se pudieron generar otro tipo de contenidos audiovisuales, todos ellos alrededor de 100 archivos, que fueron cargados también a Wikimedia Commons y están en las categorías correspondientes. Bueno, en esta diapositiva yo les presento el equipo de la unidad de archivo y gestión documental de la convención constitucional, que fue el equipo humano con el que más contacto tuve. Estuvimos codo a codo trabajando durante varios meses, prácticamente desde abril hasta julio, durante los últimos meses de funcionamiento de la convención constitucional, ya que ésta terminó sus funciones el 4 de julio de este año. Y especialmente quien está en el centro ahí vestida de negro es Roxana Onoso, que es la jefa de la unidad de archivo y gestión documental, a quien yo le agradezco. Aprovecho esta instancia para agradecerle por toda la labor que realizó ella también. Es parte del Universo Wiki, ha realizado también trabajos con todos nosotros. Y ella también, por ejemplo, gestionó una credencial, que es la que observan en la foto a la derecha, la credencial que tenía yo para ingresar a las dependencias del ex Congreso Nacional, que es donde sesionaba la convención. Y el trabajo con ellos fue muy interesante, fue muy gratificante, por todo lo que significó el poder estar codo a codo con ellos, que estaban documentando todo, estaban archivando todo lo que correspondía a la convención constitucional. Bueno, en cuanto a los desafíos que hubo, porque no todo fue miel sobre escuela, no todo fue tan tranquilo como podría parecer, quizá uno de los principales desafíos que encontré durante el trabajo en la convención constitucional fue el tiempo. Mi trabajo ahí como wikimedista en residencia partió en abril, siguió por mayo, junio, hasta prácticamente el 4 de julio, que fue cuando la convención dejó de sesionar. Entonces, el tiempo era bastante acotado, quizás uno a veces se pone más objetivos de lo que uno quisiera, pero finalmente, debido al tiempo, uno tiene que adaptar esos objetivos, quizás priorizar algunos, justamente lo que nosotros priorizamos, junto también con el equipo de la unidad de activos, fue poder presentar los contenidos de la nueva constitución, básicamente para poder combatir en cierto modo la desinformación que estaba surgiendo al respecto. Poder presentar la información de la manera más neutral y más objetiva posible, sobre todo lo que se estaba escribiendo sobre la nueva constitución, en la convención. Y eso también a la vez nos llevó a otro desafío que fue combatir el vandalismo. Básicamente, el trabajo ahí fue estar patrullando día tras día tras día los distintos artículos que se estaban realizando. Y después también ya correspondió el realizar el bloqueo de, o sea, solicitar la protección de ciertos artículos, ya cuando efectivamente el vandalismo era constante. Y, como les decía, debido al tiempo se priorizaron actividades. También en cuanto a desafíos personales, aquí me quiero detener un poco, porque yo creo que es uno de los resultados quizás más personales que tuve y más gratificantes del trabajo en la convención constitucional. Yo generalmente me considero una persona tímida. De hecho, quizás a mí más timidez me llevaba hasta hace unos años a no participar tanto en estas actividades del ecosistema wiki. De hecho, esta es mi primera wikimanía, así que también he estado bastante nervioso en ese sentido. Y generalmente, como les decía, yo me considero una persona tímida. Entonces, el poder estar hablando de tú a tú con las autoridades, o con algunas de las autoridades más altas del país que literalmente están escribiendo la historia, están escribiendo un documento histórico, me generaba una sensación un poco de ansiedad, de miedo, de timidez. Pero el poder estar ahí, el ver que estábamos todos trabajando para hacer algo mejor, para que saliera el mejor trabajo posible, fue algo muy motivante, algo que te da mucha energía y realmente te ayuda a desarrollarte como persona. Eso es, yo creo, una de las mayores satisfacciones personales que tuve de todo este proyecto. En cuanto a otras actividades que se realizaron, bueno, fue también poder trabajar con otros usuarios, para poder ampliar también los artículos, presentar también su punto de vista sobre algunos artículos que se habían desarrollado, poder ampliarlos, que también colaboraran con documentos multimedia, con todo lo que estuviera a su disposición. Ya una vez finalizada la convención, esto es otra de las satisfacciones personales que les comentaba. El trabajo que se hizo fue muy gratificante, también llegó a la mesa directiva de la convención, las autoridades que estaban a cargo de la convención, vieron los resultados de lo que estaba tomando forma. Y ya una vez finalizada la convención, Roxana, Roxana Donoso, que les comentaba que era la jefa de la unidad de archivo y gestión documental de la convención, me contactó para señalarme que tanto la expresidenta de la convención constitucional, que era Elisa Roncon, como la actual, como la última presidenta que tuvo la convención, que fue María Alicia Quintero, que querían entregarme un reconocimiento, un certificado en el cual acreditaban el trabajo que había realizado yo, justamente como Wikimedita en residencia en la convención. Realmente es un honor, fue un verdadero honor saber de ello y después tener aquellos dos documentos firmados de puño y letra por ambas autoridades. es algo de lo que más me dio, me generó alegría de todo este trabajo, el saber de que uno está haciendo bien el trabajo. Más me llenó, más me generó satisfacción. Obviamente este reconocimiento no es solamente para mí, o sea, me cae en nombre mío, pero yo considero que esto es, sin duda alguna, un reconocimiento también a Wikimedia Chile en general, porque ellos fueron también quienes gestionaron todo el desarrollo del convenio que se pudo firmar, también a los distintos convenciones de constituyentes que tuvieron la disposición para poder colaborar, para facilitar información, para poder generar contenidos que se pudieron desarrollar. Y básicamente a todos, a todos quienes formamos parte del movimiento WIKI. Todos los que estamos acá deberíamos también sentirnos orgullosos de todo esto que se ha hecho. O sea, básicamente me considero yo casi como un canal de conexión que fue entre todo el universo WIKI y la convención constitucional. Obviamente sí, me siento muy honrado de haber formado parte de todo esto y de haber sido ese canal, de haber sido la conexión con ustedes. Y bueno, para finalizar ahí, tengo algunas fotografías de mi archivo personal que también las espero subirlas también a Wikimedia Commons, en las cuales es parte de mi experiencia, fue estar día a día con las distintas autoridades. Ustedes ven en la primera imagen a la izquierda que es Elisa Roncon, que les comentaba que fue la primera presidenta de la convención constitucional de origen mapuche. Ella fue representante de los pueblos originarios, que también por lo mismo tuvo un simbolismo bastante particular su elección como presidenta. En la imagen central está María Elisa Quinteros durante una visita que se realizó al Palacio del Congreso Nacional durante el Día del Patrimonio, en el cual ahí aparezco yo sosteniendo el borrador del texto de la nueva constitución. Fue también muy bonito poder compartir con ella las distintas actividades. Y finalmente con Gaspar Domínguez, que fue el vicepresidente de la convención constitucional en sus últimos días. Fue una foto ahí que nos tomamos en un pasillo, básicamente, para la ceremonia de cierre. Quiero agradecerles, de verdad, por todo esto que se... que por haberme dado el tiempo para poder compartir esta experiencia. Muchas gracias por todo. Espero seguir viendo las distintas participaciones de todos ustedes. Y eso sería todo. Hasta luego. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.